... Tiene la palabra la diputada Mirta Tundis. Muchas gracias, señor Presidente. Y quiero empezar con algo que dijo el Jefe de Gabinete y agradecerle al Jefe de Gabinete, como siempre, llegamos a esta instancia, tener que agradecer por cumplir con lo que dice la ley, de venir a dar respuesta. Y lo que quiero empezar es con algo que él dijo, o que usted dijo, señor Jefe de Ministro, que este presupuesto lleva un equilibrio fiscal. Y cuando el equilibrio fiscal atenta contra la necesidad de la gente, a uno le duele. Cuando los ajustes traen más pobreza y más necesidades, a uno le duele. Y uno piensa que el Estado no es una empresa, que en las empresas sí los balances tienen que quedar equilibrados, muchas veces en el Estado, ese balance da menos dos o menos uno, porque tiene que ver con las necesidades sociales. Como bien dijo usted, que en este presupuesto el gasto social aumentó el 70% respecto del presupuesto de este año, que era 65. Y teniendo en cuenta esto que usted dice que aumenta, yo no pude confirmar dentro de las páginas que ustedes invitan a ver los números, no pude ver la cantidad de planes sociales que hoy existen. Argentina Trabajar, Seguro de Capacitación, Repro, Acciones de Empleo y otros planes. Me gustaría saber con números, con números, qué cantidad de planes sociales que hoy existen y para proyectarnos, para saber cuántos más se pueden llegar a dar el año próximo, lamentablemente porque estos planes sociales sería bueno saber que se van a dar trabajo más que planes sociales. Por otro lado, en la pregunta 340, cuando le hago la mención del memorándum de políticas económicas y financieras dirigido al Fondo Monetario Internacional, le pregunto si van a amortizar activos del Fondo de Garantía y ustedes me responden que el memorándum de entendimiento del Fondo no menciona el uso de los fondos y que por el momento no está previsto la nueva y mayor afectación de los recursos del Fondo. Y es incongruente con lo que después vemos en el artículo 39 y 117 del presupuesto, donde sí vemos que toman los fondos, entonces me gustaría saber si se prevé realmente utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y si se van a desarmar las carteras de inversión. Por otro lado, voy a tratar de ser rápida porque se termina el tiempo, cuando hablamos de la tarjeta argenta, ustedes dicen que han aumentado de 60.000 a 80.000 los préstamos y que los jubilados lo utilizan para la vivienda. Me gustaría saber de dónde sacan eso porque no coinciden con las estadísticas que yo llevo adelante cada vez que me llaman o me escribe la gente, porque lo que me dicen es que lo utilizan para pagar facturas de servicios y para medicamentos. Endeudarse para pagar los servicios y endeudarse para comprar medicamentos me parece trágico. Por otro lado, en las políticas de ingreso familiar, yo digo que este gobierno lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Y usted dice que ustedes no vinieron a mentir, que el presidente cuando estaba en campaña dijo no le voy a quitar nada a los jubilados, no le voy a quitar nada a la gente, vamos a eliminar ganancias y un montón de promesas que vimos que no se cumplió. ¿Y por qué digo que lo que firman con la mano o escriben con la mano lo quitan con el codo? En las políticas de ingreso familiar donde ustedes me respondieron que hay varias de las preguntas distintas, la 6, la 901, la 356 de zona neutral, que aquí mismo ya le han preguntado. Dicen que en cuanto a la adicional por zona patagónica con motivo de diversos planteos y observaciones provenientes de sectores de la sociedad se consensuó previo a su implementación la necesidad de efectuar un pormenorizado análisis. Por este motivo se dictó el decreto 816 de 2018, dejando sin efecto la anterior medida. Pero en verdad cuando uno va al presupuesto en el artículo 125, 126 y 127 nos encontramos que en verdad dicen a los que ya están cobrando no se lo vamos a sacar porque saben que eso va a ir a juicio y la justicia le va a dar la razón porque es quitarle y rebajarles el haber. Pero para las nuevas jubilaciones o las nuevas asignaciones modificar la zona austral de 1.40 a 1.20 o a las asignaciones a 1.30. Pero jubilados y pensionados que no ganen un monto superior a dos haberes mínimos. Estamos hablando de 17.000 pesos, estamos hablando de gente que vive en la zona austral con muchísimas necesidades. Entonces el equilibrio fiscal me parece una barbaridad cuando uno afecta a las personas que más necesitan. Y no solamente digo que con lo que se firma con la mano se borra con el codo. Ustedes mismos el año pasado trabajaron, presentaron, lograron transformarla en ley, la reglamentaron, la ley 27.260. En el artículo 16, ¿qué decía la APUAN? La prestación universal para el adulto mayor. En el artículo 16 decía que esta prestación era compatible con el trabajo en relación de dependencia o cuenta propista. Hoy lo ponen en el presupuesto, en el artículo 38, que es incompatible. O sea, que están cercenando el derecho de aquella persona que a lo mejor tiene 20, 25, 24 años de aporte, que pudiendo percibir esa prestación y completando los años, a percibir su jubilación de tantos años. Y realmente, bueno, termino ya con esto, me quedarían muchísimas cosas más. Me encantaría saber, y desde el corazón y con mucha humildad, señor Jefe de Gabinete, cuántos días usted puede vivir o en cuántos días usted gastaría 8.600 pesos que ganan los jubilados. Gracias. Gracias, señora diputada.